Para todo el norte querido, voces del Perú Carrito Trascorte, el negreiro, no te olvides de quemarme Carrito Trascorte, el negreiro, no te olvides de llevarme De Trujillo hasta Santiago, voy a verlo aquí amorcito Carrito Trascorte, el negreiro, no te olvides de llevarme Carrito Trascorte, el negreiro, no te olvides de llevarme De Trujillo hasta Santiago, voy a verlo aquí amorcito De Trujillo hasta Santiago, voy a verlo a mí, amorcito ¡Gosa, gosa! ¡Gosa, abejarano! ¡Para que sufran las santiaguinas! ¡Gosa, abejarano! En la fiesta del 15 de octubre, con mi amorcito gozaremos En la fiesta del 15 de octubre, con mi amorcito gozaremos En la fiesta de la soledad, gozaré con mi amorcito ¿Sí o no? Olmer Aguilar Si quieres bailar, si quieres gozar, sábado y domingo hay que jarañar Por mi mundo, voces del Perú, toda la gente quiere zapatear Si quieres bailar, si quieres gozar, sábado y domingo hay que jarañar Por mi mundo, voces del Perú, toda la gente quiere zapatear Por mi mundo, voces del Perú, toda la gente quiere zapatear Si quieres bailar, si quieres gozar, sábado y domingo hay que jarañar Por mi mundo, voces del Perú, toda la gente quiere zapatear